¡Qué suerte de volver a escuchar esa música que dice cosas, ¿no?, con Javier Vergia. Seguimos con otro Javier, con Javier Gosén, que yo con los apellidos me lío mucho. Javier, pues, otra vez, gracias por estar aquí. Sí, planteamos un tema que sí que creo que es importante y que está pendiente de resolverse. Quizás no sé si tiene respuesta, ¿no? El tema de los derechos de autores. Es verdad que Internet es imparable, es verdad que es lo que toca, es verdad que es el lenguaje universal y que nos acercan muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre con un productor que ha invertido en su película o con un autor? ¿Qué se puede hacer? Tú como experto en el mundo de Internet, ¿no? Sí, bueno, sí, esa área es bien complicada, ¿no? Internet, lo que tú dices, es una corriente imparable. Yo creo que en vez de buscar la solución para pararla, es tratar de buscar una vía de cómo acomodarse, de cómo seguir con esa corriente y aprovecharla. También hay casos de músicos que a través de Internet se han podido promocionar más, han podido llegar a público, se han hecho famosos, de no conocerlos nadie a ser los famosos. Yo creo que Internet ofrece muchas oportunidades. Las redes sociales también ayudan mucho a que no solamente músicos, artistas puedan estar en contacto con sus seguidores, con su comunidad. Le da, de alguna manera, un canal, un puente para saber lo que opinan sus seguidores, ¿vale? Y obviamente, en función de eso, ir mejorando su música, mejorando su manera de hacer arte. Si es verdad que el tema del hecho de autor, como decía Javier, tal vez no se ha explicado muy bien, ¿vale? Yo creo que hay que explicarlo un poco mejor, pero más que verlo como un obstáculo, hay que tener presente que eso va a seguir así y hay que ver cómo convertir esa amenaza, que entre comillas amenaza, cómo convertirlo en una oportunidad. Yo creo que hay muchos casos ya que se están dando de gente que está aprovechando esa corriente de Internet para fortalecer su presencia musical. Bueno, por Internet se hace casi de todo. Comer no se puede todavía por Internet. Todavía no. Eso no sé si lo vais a conseguir. Lo que sí es verdad, es un mundo de relaciones, cuantos matrimonios, ¿no? Que se... a mí al principio me costaba, pero es que a mí me costaba mandar un mail, que dices que no sabía, era mi hijo el pequeño, el que... Yo veía un ordenador y me daba alergia, ¿no? Supongo que eso ya es imprescindible. En cualquier empresa, el Internet, el ordenador, todo esto es algo que es imparable. Es la única arma inevitable para poder trabajar, ¿no? Sí, sí. Internet es una herramienta para que la empresa haga mejor sus procesos, de una manera más productiva, más eficaz. Es un canal adicional para darse a conocer la empresa, para la profesionalización. No es el único. Es decir, que Internet es el presente y es una fuerza muy poderosa para tener clientes, pero no es la única. Tampoco es bueno vender la moto que Internet es todo y vamos a dejar de invertir en la publicidad tradicional. La publicidad tradicional también funciona, solo que Internet hay que considerarlo ahora como un canal adicional más potente. Y ahora también con este movimiento de la nube, de subir todos los contenidos, todo tu repertorio de recuerdos, que tú puedes subir todas tus fotos, todos tus vídeos a Internet y los puedes tener allí, pues también a nivel personal le están dando muchas ventajas a las personas para que puedan administrarse mejor, para que puedan tener accesible toda esa información que siempre han querido tener allí a mano. Bien, es cierto que todo, pues con esa responsabilidad que hay que pedirle a todo. Decíamos que lo de comer por Internet no, ¿no? Yo te voy a invitar a comer a Segovia o a cenar, con permiso siempre de su señora que también nos la llevamos. Sí, porque Segovia, ya lo he dicho a lo largo del programa, bueno, pues igual que él es de tierra, nacido en Venezuela, en Caracas en concreto, pues yo soy nacida en Segovia, en concreto en Marugán. Yo digo que soy castellana todo el rato, ¿no? O que soy de pueblo todo el rato, que es así, muy castellano. Al otro lado del teléfono tenemos a Marisa Duque. ¿Tú conoces Segovia? Sí, sí, conozco. Tuve la suerte de ir de vacaciones unos días por allí. Bueno, pues lo primero que hay que decirle a Marisa, además de buenas noches, Marisa. Buenas noches, Esmeralda, y la compañía. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes lo primero que te voy a decir? A ver. Y te lo van a decir desde realización, que es felicidades. Qué guay, qué guay. Anda, que no tienes buenas noches. Bueno, eso es lo que tiene Facebook. Sí, las cosas que a la gente le gusta. Te recuerda los cumpleaños. Una niña de Segovia como tú, que sabes que teniendo un padre hostelero, yo nací el día la patrona de hostelería. Que tiene gracia, ¿no? Efectivamente, tiene más que gracia. Bueno, estamos hablando de ese menú que vamos a empezar a hacer, porque Javier Gossene tiene un libro que se llama El libro del emprendedor, que nos habla y nos explica cómo desarrollar con éxito el negocio en Internet. Pero Marisa, para desarrollar con éxito su negocio, un negocio que heredó, aunque ya participó en él y que se gana día a día, pero de qué manera, es un negocio muy amplio con el mundo de la hostelería, el mundo de la restauración. Bueno, Marisa, en este momento, ¿cuántos restaurantes? Cuéntanos, porque yo lo sé y lo tienen que saber en Valencia también, en la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante. Es decir, en este momento, ¿cuántos negocios abarca Duque? Decir Duque es decir la vida de cuatro generaciones de la misma familia dedicadas a un negocio con un espíritu, como decía Javier, de emprendedores, que eso es ser empresario, ser emprendedor. Y cada uno de ellos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y ahora nosotros, cada uno va aportando su granito de arena y lo vamos adaptando cada uno de nosotros a los tiempos que nos corrían. En estos momentos, Duque es el clásico restaurante Duque de la Calle Real. Vamos viendo, Marisa, según nos vas hablando, estamos viendo imágenes tanto del restaurante como de todos los lugares. Es ese mítico edificio que está en la Calle Real subiendo a la izquierda con una portada preciosa, con unos comedores, cada uno con su estructura que les caracteriza, con dos hornos de asar cara al público, porque los hornos de las casas de comidas de la época de mis bisabuelos estaban en la puerta de la calle, donde el cliente que pasaba decía, en este caso a mi abuelo, Duque, ese cochinillo guárdamele que voy a hacer un trato ahí arriba y ahora cuando baje me le voy a comer de alboroque. Pues así seguimos, teniendo los hornos en la puerta. Después de Duque y de nuestra casita Duque de toda la vida, nuestro jefe, nuestro padre, compró el Palacio de la Floresta. El Palacio de la Floresta es un monumento artístico en la ciudad, es bien de interés cultural, es uno de los cinco palacios que tenemos en Segovia, que tenemos la suerte de ser los propietarios nosotros. Allí nuestro padre rehabilitó y adaptó para hacer grandes celebraciones. El Palacio de la Floresta lleva 36 años dedicado a celebraciones de todo tipo, congresos, eventos en general, todas las celebraciones de más de, yo no sé, de 20 o de 30 personas siempre los hacemos en la floresta, donde tiene unos ambientes muy determinados para cada cosa que queramos celebrar. Hasta tiene su propia discoteca, donde las personas que van a hacer cualquier celebración bajan después a terminar a la floresta. Tiene también su horno de leña, su estructura de cocina, sus menús deliciosos, su buen cuidado de la preparación de nuestros menús. Porque los edificios son el envoltorio del regalo, pero lo que importa es el regalo. Y lo importante de nuestra casa, de nuestra casa Duque, es que realmente se come muy, muy bien. Y además, Marisa, luego está en un lugar donde para irse unos días es extraordinario. Es una obra que ya hicimos mi hermano y yo. Nuestro padre tenía una finca en un pueblo románico que se llama Sotosalvos, a muy pocos kilómetros de Segovia. Es un pueblo románico y romántico. Allí él se compró una finca cuando yo era muy pequeña. Ha visto que el cumpleaños feliz que me ha emocionado. Ya nos digo los años que hace. Bueno, pues cuarenta y tantos. Como decía aquella, está y tantos. Pero que yo te gano. O sea, y eso está bien. Bueno, yo espero llegar como mi bisabuelo Timoteo a los noventa y seis y en mi sano juicio. Pero mientras mi padre compró esta casa, esta finca, y aquí tenía su casita de recreo, fue plantando pinos. Y al día de hoy tenemos dos pinares hermosísimos que el que le gusta la naturaleza sabe lo que significa para una persona ver crecer. Un alfilercito que ahora están inmensos, que algunos miden 20 metros, impresionantes. Y había mucha tierra ahí. Y en esa tierra empezamos a hacer un centro de turismo rural. Aquello ha florecido de tal manera. Tenemos un hotel, un hotel rural con encanto, dulce, coqueto, absolutamente tranquilo, muy, 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 muy cuidado por todas las personas que están con nosotros. Tenemos una sala de banquetes, una gran casona de 450 metros cuadrados diáfanos sin una sola columna y con un artesonado de vigas de las de Los Obrados. ¿Tú te acuerdas de aquellas...? Claro que me acuerdo de Los Obrados. Que soy de pueblo. Pero es que es de lo más guay. Yo soy tan pobre que solo soy de barrio. ¿Qué más me gustaría a mí que tener un pueblo? El pueblo de Castellón, además, es un pueblo bien bonito de Segovia. Pero muy, muy bonito. Como el apellido. Fíjate, hoy, Marisa, precisamente como tenemos un experto en marketing de Internet, todas las imágenes que estamos poniendo, y eso hay que reconocerlo, ya que estamos diciendo de algunos inconvenientes que tiene Internet, como puede ser el tema para los autores, también están las inmensas ventajas. Ahora mismo todas las imágenes, nuestro compañero de realización, David, está pinchando en el ordenador y están saliendo todas las imágenes de lo que tú estás diciendo. Eso sería imposible si no hubiéramos tenido el avance de Internet. Yo, fíjate, yo no conozco el hotel vuestro y, en cambio, lo estoy viendo a través de ello. El hotel es una parte del lazo que envuelve la caja que contiene el regalo. Pero lo importante es venir, venir y ver todo lo que envuelve Segovia. Yo ahora mismo estoy viendo cómo se enfría el acueducto, que hoy ha hecho mucho calor, y cómo ese sol que se apaga tan despacio en Segovia, que cuesta tanto trabajo en el mes de julio que se haga de noche, que todavía está el cielo azul marino, pesado, y en vez de hacer ese calorcito, ese fresquito, perdona, ese fresquito que, ya sabes, Javier, por qué se conoce a una chica de Segovia en el desierto del Sahara, pues porque por la noche siempre llevamos una chaquetita en los hombros porque en Segovia refresca. Pues ya está empezando a hacer ese fresquito de por la noche. Y esta Segovia, que tanto juego da, que tanto arte tiene, que tanta cultura envuelve, que tanta tranquilidad, tantos conventos y absolutamente todo lo que puedas pedirla de ella, tiene una inmensa posibilidad gastronómica. No solamente de cochinillo, de lechazo y de judiones vivimos en Segovia. ¿Cuál sería, Marisa, efectivamente, cuál sería, pues un plato diferente, que no tenga que ver con el cochinillo, con los judiones, que nos pudieras hacer para cenar hoy, por ejemplo, el menú para todo Alicante, que nos lo da Marisa Duque de Segovia? ¿Cuál sería el menú? Marisa Duque, pero buenísimo, Esmeralda, Casa Duque es una casa de comer, es una casa antigua de cocina, con lo que, como hemos dicho, nuestro genial cochinillo, nuestro cordero lechal, nuestros judiones, las sopas castellanas con su huevo escalfado, todo eso, bueno, pues es una pincelada muy importante, es el atractivo, por lo que vienen todos los turistas a Segovia a comer, es como el arroz en Alicante, ¿no? Pero hay muchas más cosas que esto. La cultura gastronómica es muy importante. En casa tenemos desde los platos más ancestrales que se han cultivado en nuestra familia, como yo que sé. ¿Tú te acuerdas de que en Navidad en Segovia se comía congrio en salsa verde? No, la verdad no. Pues de toda la vida en Navidad se comía congrio en salsa verde. ¿Tú te acuerdas que había platos tan buenos y tan complicados y tan sencillos como unas verduras que cogían del campo nuestros abuelitos o las personas que estaban en los pueblos y que después las salteaban con unos champiñones rebozados puestos encima y un sofrito de ajos? ¿Tú te acuerdas de eso? No me acuerdo de eso porque yo vivía en Madrid, pero lo que sí que me acuerdo es que me está dando unas ganas de cenar. Sí, a mí también. ¿Tú te acuerdas de aquel bacalao al ajoarriero que se tomaba con su pimentón? Todo eso es cocina básica de la Segovia, de la Segovia más profunda, pero todo esto avanzado. Tenemos otras técnicas, tenemos otros tipos de comensales. Tú no puedes pretender que cualquier persona venga a Segovia a las 3 de la tarde de un martes de agosto y coma judiones. Los judiones también los hemos dado una vuelta, hemos innovado y hemos puesto judiones con almejas, judiones con puerro, judiones con cosas más ligeras, para que esa gran legumbre de la granja de San Ildefonso siga funcionando durante los meses de más calor. En casa además contamos con las manos prodigiosas de Carlos Martín, nuestro jefe de cocina. Y Carlos es un estudioso y un primor de la cocina. Él, su mayor afición es cocinar. Y te puede hacer, pues, una milhoja maravillosa de pimientos rojos asados, con una ventresca que acaba de elaborar él y le acaba de confitar. Te puede hacer un tocino a baja temperatura, con un chorrito maravilloso, con una pequeña degustación de vino de la ribera. Te puede hacer un soufflé de colas de cangrejo de río. Bueno, eso es maravilloso. Yo tengo que reconocer que a mí ese es el plato que más me gusta, el soufflé de colas de río de cangrejo, que solo, solo lo hacen y lo empezó haciendo Dionisio Duque, su padre. Él tiene su historia. Vamos, que es maravilloso. Él tiene una historia bonita. Tenemos una cosa que hacer, Marisa. Tenemos toda esa historia, tenemos que ir a comer, tenemos que cenar a Segovia. Tenemos que ir a comer a Segovia. La verdad es que es verdad, Javier, yo he oído que has estado por aquí. La próxima vez que vengas, la puerta de mi casa es la tuya. Y lo dice de verdad, ¿eh? Y un café que nos tomamos, o una cervecita si es mediodía y una charla que tenemos. Qué rico. Acerca de Internet, que son los ojos del mundo. Sí, sí. Y si Internet son los ojos del mundo, Marisa y toda la familia Duque son la hospitalidad, las puertas abiertas. Y toca esta vez por mí el acueducto de Segovia, por favor. Pero vamos a ver, ahora me voy a bajar, que sabes que estamos al ladito. Y lo voy a tocar con las manos, recordándote a ti y al cariño que tiene siempre a nuestra ciudad. En este momento, Marisa, está la imagen de tu padre partiendo el cochinillo. En este momento, efectivamente. Con esa imagen... Javier, este hombre, este hombre que estás viendo ahora mismo, era nuestro padre. Y este hombre impulsó por el mundo Casa Duque. Y este es nuestro padre, el primer ordenador que se vendió en Castilla y León, le compró él. Porque él decía que cualquier cosa que fuera a ser potencial de comercio, tenía que estar en todas las casas. Porque por mucha leña que echáramos al horno, si no éramos empresarios de lapicero, bolígrafo y papel, no éramos nada. Que una casa de comidas no es una empresa. Y nosotros teníamos que ser las dos cosas. Marisa, de corazón, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños y, bueno, que pases una noche muy bonita con los tuyos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo grande, grande, grande. Un abrazo, Marisa. Bueno, la verdad es que Marisa es un cielo. Además, es que tenía que ser, yo creo que tenía que ser la alcaldesa de Segovia, ¿no? Sí, lo conoce bien, sí. Bueno, la verdad es que es una importante empresa. Y es verdad, Internet nos ha acercado a Segovia y nos puede acercar a Venezuela. Y nos hace que estemos todos más juntos. De momento, la música. La música, de nuevo, vemos unas imágenes de un concierto de Javier Vergia. Y retomamos con él en vivo y en directo. Nunca te dije que pasaba de ti, que de lejos veía tu figura caer. Que la tarde se hundía entre baños de miel. Que tu hermana era mi amor. Nada te daba igual, era como hablar a la pared. Discusiones, caras largas y además todas de pie. Y entre turnos de limones y domingos de retén. Me quedaban hechos unos zorros. Cuando tu cuerpo se tumbó en la playa, en 1980. Estaba perdido en una guerra vacía, esperando la primavera. Nada, ya no escribo nada, porque no se me ocurre nada. Con el tiempo tú te has hecho tu casita de cabello de ángel. De tu hermana no sé nada más que un día me dejó plantado. En mitad de un estribillo. Quedan atrás días... Javier, le vemos en ese concierto.